¿Qué tal chavales? ¿Cómo estáis? Bueno, ya hemos llegado a Zopio y hemos venido a comer al Bebas y Cámara de Akihabara que abrieron una zona gourmet con un montón de tiendas y restaurantes donde podéis comer todo tipo de cosas. Es una especie de... así medio rápido, pero está muy rico. Nosotros vamos a tomar un Omur Rice. Ahora vais a ver lo que es. Aquí hemos venido ya tres veces. Venimos con mi amigo Rodrigo y Pablo, su hermanito. Y yo me voy a pedir ese Omur Rice que llevaba este. Era el de carne... Pernera y salsa de milagas. Os va a gustar porque es un trocito tan rico que merece mucho la pena. Mucho, mucho, mucho la pena. Bueno, vamos a pedirlo y ahora os lo enseñamos. Bueno, aquí veis que hay muchísimos restaurantes. Luego dentro del restaurante pues a lo mejor están divididos en... en varias tiendecitas que os pueden servir pues como aquí. En el de lo vacío y lo corcho pues vais a poder tomar carne de Kobe, udon, carne de vaca normal, salmón... Y está decorado como si fuese una calle típica del Japón antiguo. Vamos, que ya tienen... Vamos a volver, que ya tienen nuestro Omur Rice. A ver qué tal está. Bueno, ya las tenemos. Cuéntanos, Carolina, qué es esto. Bueno, el Omur Rice este que no sé cómo se pronuncia, ¿vale? Es arroz con tomate, verdura, pollo, depende. Un guisante suele tener, por lo que he visto. Al que luego le ponen una tortilla que es monísima, súper bien cuajadita, súper mona arriba. Pero no estaba muy hecha, ¿no? Viva como más blandita. Se abren por la mitad y se abre así. Y queda la parte menos cuajadita hacia afuera. Sí. Y luego pues la salsa de esta. Y luego la salsa de Mila, que es una salsa que se hace muy lentamente y no sé qué. Es esa que tarda en una semana en hacerla, o tres días. Yo no tengo ni idea porque no soy cocinera, pero por lo que tengo entendido es hacer despacito. Bueno, que tiene una pinta cojonuda, de verdad. O sea, si alguna vez venís a Japón o en algún restaurante allí en España, en México, o donde estéis, o en Albacete, pedirlo. O en México o Albacete. Albacete es un nuevo país. Claro. Por supuesto. Pues pedirlo porque está muy, 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 muy rico. Vamos a disfrutar de ello en el Italian Pasta and Salad, que os hemos enseñado antes. Dice Food Market. Exacto. Si venís a acabar a recordarlo. Dice Food Market. Abrieron en novembro del año pasado porque vinimos, ya lo probamos dos veces, cambiaron totalmente. Vinimos a comer o como Miyake. Ya no estaba la tienda. Y vinimos. Pues eso, vamos a disfrutar. Hasta luego chicos, espero que os haya gustado. Bueno, por si no lo habíais visto en el vídeo, comentaros que este plato han sido en 950 yenes. Que son, ahora con el cambio de hora, que nos han jodido un poquito, unos 8 euros, 8,10 centímetros. Merece la pena. Con esto ya habéis comido. Vale, que no es barato para lo que es la comida en Japón, pero está muy rico. Merece la pena, de verdad. Yo lo probaría, de verdad.